Gol Trash tiene dos premios mayor de $6,000 florín. Y ese es inotatura. Un récord en premio cash por parte con un total de $1.260.000 florín. Pide para Gol Trash de $10,000 florín, raspa y gana. Ya aquí con Gol Trash. Loto, el Lotería de Aruba cambiando vida. Para más información, visitamos la página web o Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 8 3 5 4 8 3 5 4 7 8 9 10 10 12 12 12 13 6 0 6 0 6 6 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 20 14 15 15 20 15 16 16 16 16 17 18 19 19 19 19 19 20 20 20 y ahora hay un lote de dieta un total de 71 mil florín, no lo vi da con el lote de dieta con la toda dieta, costaba solamente dos florín, suerte en un y otro. 21 de la primera primera, y ahora hay otro día, tiene el día con un 17, número 9, Seguimos a 26, se nos fue con la luta para completar el lote de día a noche, le damos a 10, y a un número ganador para la noche, se dirán número 21, 17, 9, 26 y el número 10, se dirán número ganador a la noche para el lote de día. Y la que nos pasamos de bien, ya que para más grandes a la noche, es un mínimo que tiene un total de 420 mil flores. Suerte en el unito. El número 21, se dirán número 23, número 8, número 30, se dirán número 9 a la noche para el minimega, el número 21, 23, 8 y el número 30. Te lo viden de acompañarme, pasamos por saber que no es un mega bol, pasamos completando el sorteo de minimega. La que nos pasamos de bien, ya que para el minimega, pasamos por la botella de minimega y también la botella de loto de día. Seguimos a una buena oportunidad para la botella de ganador. Y en el olvido, como ya está día de loto 5, loto 5 tiene un total de 6,70 mil flores, y un tecad costaba solamente 4 flores, y se no te compraba el tecad, más ya pasamos por el sorteo de loto 5. Y también, si votamos en sintonía con nosotros via Facebook, y nos vemos en el live streaming, nos invitamos a like y sacamos, pasamos por el loto de loto via Facebook. Nos invitamos a like y sacamos por el Facebook, y para cualquier otra información, visitamos la página web lotoaruba.com. Un feliz anoche y feliz weekend. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!